Hoy, 23 de septiembre, es el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños. Este es un flagelo que como Estado turístico y país turístico, se siente en todo el mundo lo que está sucediendo con este tráfico de personas. María José entrevistó a la joven Monserrat Alviso. Ella es oficial de Terreno de Arturo. Hablando sobre el tema de la migración, que es un grave problema que está sucediendo aquí en Cancún. Es una situación que está vulnerando a muchos hombres, mujeres y niños a padecer situaciones de riesgo. Escuche bien esta entrevista. Amigas y amigos en cadena, me encuentro con Monserrat Alviso Meneses. Gracias por estar con nosotros para hablar de un tema tan importante como lo es la migración y los impactos que tiene, no nada más en México, sino en Quintana Roo. Monserrat es parte de la agencia de la Organización de las Naciones Unidas para las y los refugiados. También es una joven cancurense, es una joven quintanarroense. Gracias por estar con nosotros para hablar de un tema tan urgente y que muchas veces ha sido invisible para la sociedad de Quintana Roo. Sí, gracias a ustedes por el espacio. Y bueno, Marijo, no sé si tengas alguna pregunta en particular para ir desarrollando la conversación. Claro, pues lo más importante, quisiéramos hablar, y esta pregunta nos ha llegado constantemente en redes sociales, es sobre qué pasa con el fenómeno de las caravanas migrantes. Sabemos que la migración es algo que ha existido, bueno, desde el principio es el eje de la humanidad, prácticamente el desplazamiento, pero en los últimos años ha incrementado esta migración indocumentada de Centroamérica hacia México, muchas veces con el objetivo de llegar a los Estados Unidos y otras veces de llegar aquí a México también. Estas caravanas que han tomado mayor relevancia desde el año 2017-2018 ya se han vuelto un actor en la agenda pública y también un actor dentro del racismo, la xenofobia y la discriminación de la sociedad mexicana. Es correcto, justo, hay diversos artículos bien interesantes sobre cómo las caravanas como un fenómeno social se han instaurado como un medio, el medio como el más seguro para poder abandonar los países de origen sin estar como a la merced tanto de los traficantes, los altos costos que los movimientos implican en este sentido y también porque es algo que procura una mayor seguridad a los grupos, así como una visibilización de las necesidades de estos grupos en contextos de movilidad. Y pese a que hemos estado viendo, como mencionas, desde el 2018 una fluctuación en cuanto a los números de personas desplazadas, el tema incluso de la pandemia, recordarás que todavía hace unos meses se estaba hablando de casi unas 3.000, 4.000 personas también provenientes de Centroamérica, aún con el tema de la pandemia encima, ¿no? Y bueno, estas respuestas de parte del gobierno mexicano en las fronteras por contener a las personas y pues con ello evitar su tránsito hacia la frontera norte. Claro, y justo aquí hablas algo de mucha importancia y es el cambio que ha existido en la narrativa de esta administración federal en la que en algún momento vimos al presidente Andrés Manuel López Obrador pues muy abierto al tema de generar estas oportunidades para regularizar a las personas indocumentadas que están en México, de crear proyectos con los gobiernos de Centroamérica y nuestro país para generar mejores condiciones en sus lugares de origen, para sus familias, y al mismo tiempo hemos visto pues unas acciones de parte del uso de la fuerza en nuestras fronteras. ¿A qué se debe ese cambio de narrativa? Pues se pueden deber a muchas cosas, entre ellas obviamente, y no lo digo yo, lo dicen todas las columnas que prácticamente políticas, pues hay una exigencia por parte de las autoridades norteamericanas por contener y mantener lo que es el MPP, muchas personas lo pueden incluso localizar de acuerdo a lo que el mismo juez, este juez tejano impuso al gobierno de Biden con respecto a mantener el MPP o el protocolo Remain in Mexico que es básicamente lo que pone a las personas solicitantes de asilo en Estados Unidos que están esperando o estaban esperando una fecha de corte, pues los ponía de regreso en México a esperar esto, ¿no? Entonces han habido estos cambios con respecto a pues el mismo contexto económico, político y de salud pública que hemos venido observando, ¿no? Y con respecto a las mismas presiones que en cada uno de los países se tiene con respecto a la contención del fenómeno migratorio, ¿no? Claro, y hablando de contención, quisiera que me compartieras con a mí y a todo el público que nos ve aquí en Encadena un poco el contexto que tiene la migración centroamericana en la historia de Quintana Roo. Quintana Roo es un estado muy joven, es un estado en frontera con Belice, en donde pues la migración de Centroamérica tiene un peso muy importante incluso en la fundación de nuestro propio estado. Correcto. Mira, aquí es bien interesante hacer como un poco de recuperación histórica durante la década de los ochentas en Centroamérica y específicamente en Guatemala. Bueno, se vivieron como cuestiones de guerrillas, lo que conocemos como la tierra arrasada y estos desplazamientos forzados de personas que venían huyendo de los caibiles y de estas fuerzas paramilitares o armadas, se buscaron protección en México. En ese caso se instauraron los primeros campamentos de personas solicitantes de asilo. En ese momento como tal, ni ACNUR ni otra organización estaba instaurada como una misión permanente en el país. Es a partir justamente de esto que organizaciones como ACNUR es que logran establecerse por invitación del gobierno mexicano un poco para dar una respuesta al contexto humanitario que se estaba viviendo en esa época, ¿no? Entonces nosotros tenemos efectivamente generaciones ya de personas con nietos que en algún momento llegaron aquí a Quintana Roo de Guatemala que son refugiados, ¿no? La mayoría incluso se ubican en la parte sur del estado, lo que conocemos por ejemplo como Mayabalá, ¿no? Esta comunidad es de Puté, de Bote, Rovirosa, esta zona comúnmente pero de pronto hay como por limones. Y hay diferentes núcleos de personas que incluso después de un tiempo decidieron regresar a Guatemala cuando la situación de seguridad y la pacificación y estos contextos fueron tomando forma. Pero sus, digamos, hijos, hijas, pues ya eran incluso mexicanos, ¿no? Entonces ante esta situación vemos un rebote en esta cadena incluso migratoria años después cuando los mismos hijos o hijas deciden pues retornar a México siendo pues nacionales, ¿no? Y es bien interesante porque pues en Quintana Roo se dieron estas primeras expresiones de asilo nos podríamos ir tan atrás como tal vez la década de los 40 durante el franquismo, ¿verdad? Todo lo que pasó en el centro o norte del país. Sin embargo, aquí en la frontera vale la pena destacar, bueno, esta experiencia histórica. Claro, y es muy importante destacarla porque justamente en Quintana Roo a pesar de no ver este tipo de caravanas de miles de personas como lo viven, no sé, en ciertas ciudades en la frontera norte o lo viven en ciertos lugares en el estado de Chiapas, sí existe una migración indocumentada, una migración que también se debe, bueno, a un tema de necesidad laboral, ¿no, Montserrat? Típicamente se ha visto el destino por las razones obvias, ¿no?, del turismo, ¿no? O sea, se asocia como estos flujos de personas que vienen en calidad de turistas y que de pronto, pues bueno, nos interesa atraer. Pero justo un poco retomando lo que tú decías hace un momento sobre temas de discriminación y xenofobia, ahí vemos una distinción muy clara con las personas que de pronto, pues no vienen de esta condición, ¿no?, y que más bien vienen de contextos en sus países de origen de mucha carencia, de falta de oportunidades y que, bueno, eso los orilla a abandonar sus países de origen y muchas veces a merced de estos grupos criminales, el tráfico de personas y el tema de la trata, ¿no?, que también si nosotros nos vamos a las cifras, pues en Quintana Roo, o sea, en términos generales, pues también es un estado que en números de trata, pues estamos en una condición bien complicada, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos como esta distinción primero de personas que tienen una necesidad genuina, ¿no?, de buscar una calidad de vida de las que son desplazadas por razones forzosas, como, por ejemplo, podríamos hablar de diferentes nacionalidades, ¿no?, de, en el caso de la comunidad venezolana, por todo el tema, ¿no?, del estado fallido en Venezuela, o bien temas como la nacionalidad cubana, o hoy por hoy personas de Nicaragua, por lo que se está viviendo en este país, ¿no? Vamos a encontrar ahí un grupo diferente, quienes serán personas con necesidades de protección internacional que buscan acogerse, pues primero que nada, a la protección del gobierno mexicano a través de un procedimiento muy distinto al que una persona, pues migrante, bajo una decisión racional, ¿no?, decide llegar. Estas personas, pues bueno, se ven obligadas a un desplazamiento y por tanto es un proceso, te decía, diferente. Hay que distinguir estos grandes grupos, ¿no?, de personas que vienen en una condición migratoria, sí, tal vez muchas veces irregular. Recordemos que no son personas ilegales, en México no compone un delito, no es como en el caso de Estados Unidos, que pues sí es un tema incluso penal, aquí es una cuestión, una falta administrativa, que pues tal vez por el contexto y cómo se maneja la información, de pronto caemos en estas misunderstandings de que sí, esas son personas ilegales. Claro, incluso en el lenguaje, ¿no?, es importante mencionar que cuando hablamos de las personas migrantes que no tengan los documentos para estar en el tiempo en el que estén o para trabajar o lo que sea, nos referimos como personas indocumentadas y no como personas ilegales, ¿no?, que eso es algo muy, muy importante también en el lenguaje. Y hablando un poco más del tema de Quintana Roo, hemos visto varias denuncias en todo el resto del país sobre ciertas detenciones que se han hecho a comunidades migrantes o incluso en lugares, en las ciudades en donde saben o se tiene por entendido que habitan o trabajan ciertas personas indocumentadas, que justo van diferentes órganos del gobierno federal a investigar, a detener. ¿Cuál es el estatus de Quintana Roo sobre ese tema? Pues, mira, es un tema bien complejo porque al final, pues, cualquier flujo migratorio que pone en riesgo a la persona, pues, debe ser atendido, ¿no? Esto es específicamente por el tema de la trata y el tráfico. O sea, no podemos como narrativamente decir, ay, bueno, ¿sabes qué? Pues, es que no los detengan, este, ¿qué manejo le van a dar a sus casos? O sea, al final son personas que han sido engañadas, ¿no?, y puestas en riesgo desde el país de origen hasta que llegan aquí. Hace unas tres, cuatro semanas vimos incluso notas sobre personas que la fiscalía, ¿no?, y otros encontraron y tomaron bajo resguardo. Y a esto se le pueden sumar muchísimos casos, ¿no?, anteriores. Yo te puedo decir que hoy por hoy tenemos más o menos alrededor de unos 250 casos de personas que por esta situación han sido resguardadas por las autoridades y que, pues, hoy por hoy enfrentan, pues, diversos retos, ¿no?, incluidos el tema de su regularización, el tema del acceso a la justicia, la reparación del daño, y que, pues, a este se le pueden sumar otros grandes temas, ¿no?, como el de las detenciones, justo por estar en una calidad irregular, y que de pronto, pues, son parte de los operativos que realizan las instituciones, ¿no?, como el Instituto Nacional de Migración, en coadyuvancia con, pues, la Guardia Nacional, y que al final no está fuera de sus competencias. O sea, aquí recordemos que hubo un cambio en la Ley de Seguridad Nacional, y a través de este cambio, pues, se le pone esta, digamos, nueva competencia a la Guardia Nacional para asegurar y para coadyuvar coadyuvar en las labores, ¿no?, con el Instituto Nacional de Migración. Entonces, pues, hay diversos casos, cada uno atiende a una problemática de origen diferente, ¿no?, diversa, y por otro lado también tenemos el caso de los arribos, o la tendencia que se va identificando con respecto a personas extracontinentales, o incluso de este, nuestro mismo continente, que vienen del cono sur, y que simplemente por ser Cancún el destino que es en términos de conexión aeroportuaria, pues, llegan muchas personas, y de pronto no se había pensado en Quintana Roo como un país, como un estado, perdón, de destino a las personas migrantes o refugiadas, pero que debido a estas tendencias de cambios en las modalidades de viaje, de disponibilidad de vuelos, de costos, de seguridad, pues, ha ido incrementándose. Entonces, sí podemos identificar tal vez mayor por temas aéreos, ¿no?, de conexión aeroportuaria, y por un cambio incluso en las rutas migratorias, que se han visto como muy expuestas, ¿no?, y también ante estos operativos o el fenómeno del crimen organizado, pues, han tenido que ir cambiando. O sea, no se veía Cancún como un destino, por ejemplo, en donde las personas les dieran aquí como unos días de base y de aquí se las llevaran a repartir por el país, ¿no?, para poderlos intentar incluso cruzar la frontera con Estados Unidos, y ahora se ve cada vez más eso, ¿no? Entonces, eso responde, pues, a estos cambios de las dinámicas de flujos. Y en materia de derechos humanos, Montserrat, estas detenciones o resguardos de parte del Estado mexicano para las personas migrantes, ¿es suficiente la infraestructura que tenemos aquí en Quintana Roo y en Cancún para atender la necesidad de las personas que se encuentren en resguardo o detenidas? No, definitivamente no. Cada vez más se hacen, incluso hoy se hizo una publicación en el diario oficial en donde se admitía como un convenio de colaboración con el Estado de Chiapas para que se fortalezca la infraestructura, las labores de... y estos lugares de acogida, de alojamiento, incluso ante la alta demanda de solicitudes y de personas con necesidades que son niños, niñas o adolescentes, ¿no? Y un poco también porque hubo una reforma en temas de niñez donde, pues, no se permite que los niños, niñas o adolescentes se encuentren en estaciones migratorias, ¿no? Sin embargo, no hay, como dices, no hay una capacidad muy amplia para poder absorber todos estos flujos. Entonces, sí se requiere de la colaboración y el fortalecimiento no solo de las instituciones locales o estatales, sino de esta coadyuvancia a nivel federal, ¿no? En términos incluso presupuestales. Claro. Eso es un tema que también nos ha llegado mucho y la pregunta básica también que nos han enviado nuestro público de Encadena es, ¿qué hago? ¿Para qué me puedo acercar a ACNUR o a otras organizaciones, colectivas o agencias aquí en el Estado si yo soy una persona migrante o si conozco a una persona migrante que lo necesite? Pues mira, la información es poder, ¿no? Siempre que las personas se encuentren informadas sobre sus derechos, el acceso a sus procedimientos, va a ser favorable, ¿no? Cualquiera que requiera algún tema de asistencia en cuestiones a solicitud de asilo, para eso están estas organizaciones, como el Alto Comisionado de Naciones Unidas. Nosotros tenemos diferentes canales de comunicación. Muchas veces las personas, ante un miedo genuino, ¿no? Que pues se ha visto reforzado por diversas situaciones, las personas no acuden, ¿no? No solo, dígase, a instituciones, sino a organismos o incluso con las mismas personas de su colectividad o nacionalidad, ¿no? Porque hay como un temor muy generalizado de la respuesta institucional que se pueda tener con respecto a ellos, ¿no? Entonces, hay diferentes canales, lo pueden hacer por redes sociales, lo pueden hacer vía WhatsApp, llamadas, ¿no? A cualquiera de nuestras líneas. También a través de otras organizaciones que tienen la mayoría su sede en el centro del país. Digamos, aquí, desgraciadamente, en Quintana Roo, no encontramos una red de apoyo a personas en contextos de movilidad muy grande. Lo pueden hacer y, de cualquier manera, si ellos o ellas tienen a su vez en las colectivas locales, pues les podrán dar como cualquier tipo de asesoría o acompañamiento, ¿no? Lo importante es que sepan las y los que sí hay una capacidad en términos de acceso a derechos para que las y las personas solicitantes, refugiadas, migrantes puedan acceder a cuestiones tan básicas, ¿no? Derechos humanos como la salud, el tema de la vacunación. Hace, todavía el año pasado teníamos como un poco de problemillas ahí para que las personas pudieran acceder a vacunas si no tenían ellos o ellas una CURP, ¿no? Hoy por hoy, la verdad es que el gobierno estatal y federal pues ha reaccionado muy bien y ha promovido el acceso universal al tema de la vacunación porque al final es un tema de salud pública, ¿no? O sea, si no vacunas a personas migrantes y están expuestas, pues también es ahí una situación, ¿no? Y como eso también el tema del acceso a los derechos educativos, a derechos en cuanto a atención general, ¿no? A la salud, es importante que sepan que se tiene, ¿no? Por la misma Constitución y los mismos reglamentos y ordenamientos en términos de migración y de refugio. Y con eso yo quisiera justamente, ¿no? Como cerrar este tema, o sea, que al final el acceso a la información pues siempre va a ser una herramienta que permita a las personas pues librar estas barreras y retos, tanto de integración como de acceso y procuración de justicia. Muchas gracias, Montserrat. Creo que hemos aprendido mucho en esta entrevista, en esta plática y seguiremos dándole seguimiento a este tema. Gracias desde ACNUR y desde tu plataforma para compartirnos esta información. A ti, que tengan buena tarde. ¡Gracias!